Buenas tardes, señores, señoras. Vamos a abrir estos juguetes. Empecemos. Vamos a hacer el... El liga. Veamos el... Miren. Liga. Liga. Pues este fue muy fácil. Liga. 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 Y por último, otra. Liga. El escorpión, el escorpión sí está bien amarrado. Listo. ¿No es cierto? Se me olvidaron estas ligas. Ya, oye, madres. Ah, no. Estos no son ligas. Como queremos un... Vamos a verla en el escorpión. Pero vamos a verla así. Bueno, vamos a ver este producto. Es de Dinos. Aquí está en Salario. A todo lo que más adelante lo veremos. Capamento gritarcico. Una girosfera. Un Kenji. Nos muestran este producto. Es oficialmente de mi hotel. Es recomendable por una edad de cuatro años en adelante. Se llama Escorpión Rex. Escorpión Rex. Y Kenji. Muy bien. Ya viendo este, vamos con el siguiente que sí está desamarrado. Este que es el Carcharodontosaurios. Tienes que Carcharodontosaurios de matern cuatro años en adelante. Oye, aquí está la hermosa Blue. Veamos y saquemos la figura. Oh, está bueno, eh. Está buena. Es para comerte mejor, güey. Y también se le puede meter este bozal. Que es lo que es uno. Y veamos. Creo que soy demasiado experto para esto, güey. El unboxing ya duró tres minutos. Y aún no hemos comenzado bien, eh. Y ya vamos con uno de los platillos buenos, eh. A ver. Bueno, hagamos un pequeño. Y ven como ya le pusimos el bozal. Para que esté bien amarrado. Y ven lo que aparece. Regunto del empaque decía que se rompía el bozal. A ver. A ver, sí costó, eh. Ahora, ese libre. El Carcharodontosaurios. Vamos a dejarlo aparte. Y vamos a ver el escopio, que es el mejor platillo y el más fuerte. Bueno, el más fuerte. Te puedo destronar, entonces, que es el que hay un matriz para las tijeras, eh. Y ahora veamos a Torito. El dinosaurio está cortando. No puede ser. Tendremos que destruir el empaque. Pero lo bueno es que viene con una carta de gel. Ahora, abrimos esto. Ya, abrimos esto. Que también va a salir mal. Sacamos este librete. Y esto está aquí atrapado. Todo antes del tiempo. Y antes de que existieran los juguetes. Y ya. Listo. Ya lo abrimos. Esto muestra varios juguetes. Donde, donde muestran dónde queda de escoger. Aquí están nuestros campistas que tienen que escapar de los dinosaurios. Que se los quieren comer. Y también. Y para sobrevivir. Se nos cayó esto. Vamos a verlo. No importa, mamá. Me gusta, se me enfría. No importa, mamá. No importa, mamá. en este caso Y a toro y el dinosaurio, dejó el código, código y ese creo que valería más. Y por último código, el Scorpion Rasquiro es mi favorito, ¿no? Díganme en los comentarios del Instagram, ¿eh? ¡Dime a Mello! Esta es la comparación de tamaño de cada uno. ¿Esto no puedo botar? Este no. Muy bien. Y por último faltan estos dos. Muy bien, necesitamos las tijeras. Y las tijeras... Ah, yo me las comí. ¿Cómo te atreviste el campeón? No te preocupes, yo los hago. Ya vale, no. ¡Oh, no! ¡Chaflito! Creo que ese es el bicho ese que nos evapó a las venenosas sin que matara a sus víctimas. ¡No, Chaflito! ¡Oh, oh, oh! Después de esa pequeña descripción, que nos saqué un huevito. Es que necesitamos las tijeras, chicos. Sin las tijeras no podemos hacer nada. Nada. Literalmente. Un segundo. ¿Tijeras están ahí? No. Parece que perdimos a las tijeras, chicos. Sí, chicas. Pero viendo a los víctimas están acá y acá. Y un huevito. ¿Por qué no? ¿Por qué no un huevito? Está muy bonito el huevito. Muy bien, así podemos finalizar el unboxing.